Hola amigos, aquí os enseño un mural que estoy pintando bastante largo, que me está llevando la vida y nada, quería enseñaros un poquito de qué va el tema y ya tenemos la anécdota del muro y es que cuando he llegado hoy a mediodía a pintar había un espontáneo que estaba tachando lo único que no tenía dibujado es que estaba pintado de rojo como veis en la línea de todo el dibujo pues están todos los colores del arco iris está la bandera LGTBI más el rosa, porque claro, el rosa lo tenía que poner pero el rojo estaba en contra de la ideología de este señor que la verdad es que dentro de lo que cabe, ahora lo pienso, y ha estado hasta un poquito entrañable el tema bueno, en esto estoy, esta es la anécdota del muro y mañana más, un besito amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!